¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... Me atacan el demonio. Me dice, no te puedo saltar. ¿Cómo se vuelve? ¡Vaya, papá, 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 papá! ¡Vaya, papá, papá, papá! Sí, se me nota. Porque, bueno, a Guima yo lo quiero mucho. Mi técnico no me quiere, pero el mazanista sí. Bueno, muy buenas tardes. Espere para bajar el volumen porque qué escándalo aquí. Buenas tardes, señoras y señores. Un enorme placer estar con todos ustedes compartiendo una edición más de visión. Y, bueno, estamos muy cerca de Navidad. Nos sentimos contentos. Este clima chivísima que Dios nos está regalando. Y, la verdad, nos sentimos felices. ¿Dónde está? Se me perdió. Allá estoy. No hay lujerita, perdón. Muy contentos de estar acá nuevamente compartiendo una edición más. Como les decía, en ausencia del señor Solís Calderón, que ya, ese nada más nos dijo, voy jalado y ustedes vengan a ver qué hacen. Sí, sí, corramos todos y acomodemos todos. Que esté disfrutando Pepe Grillo. Allá donde se encuentre, ma, en Cancún. A soliéndose. ¿Todo bien, Rupert? Todo bien, don André Campos. Sí, 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 sí. Uno de los invitados me dice, ma, yo corriendo, pensé que yo llegaba tarde y no sé qué. No, es que quedó mucho brete, ma, mucho brete. Y el conductor del programa no ha llegado. No, me disculpo, aquí estamos ya, aquí estamos. Obvio, obvio, obvio. Todo tranquilo, ma. 999 personas. ¡Qué bien! Mil, mil personas viendo el programa. Ya estamos ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, sí, disfrutando de este calorcito ahorita para verano, diciembre. Ojalá que puedan pasarlo con sus seres queridos, que disfruten. Si maneja, no tome, y si toma, no maneje. ¿Es así? Sí, 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 uy. Es un consejito ahí para pasar las fiestas y todo con la familia. Y no perder de vista en realidad, pues, que son tiempos para la familia. Correcto, correcto. Disfrutar. ¿Qué tenemos hoy para que la gente empiece a compartir? Ok, ok, voy a tirar la de un solo. Pero me traje como un ropero, madre. Bueno, para todos los que compartan la transmisión, vamos a estar rifando una camisa de dama. Sí, correcto. Ahí, si no le queda, le cambiamos la talla. Una camisa de caballero, marca Visión. Muy bien. Y un regalo de cortesía porque a Randall recuperó las maletas. A Randall Chacón al fin le llegó la maleta y nos trajo una jacket. Una sudadera de Rosario. ¿De Rosario? Sí, correcto, el equipo de Rosario, ya donde él trabaja en Argentina, que está muy bonita. Y la vamos a tirar hoy, entonces, entre todos los que compartan, no solo compartan, tienen que darle me gusta, me encanta, me enoja, lo que quiera, pero que interactúe con nosotros. Si hay gente que se chivea, ¿qué va a ser uno? Que comparta con nosotros, que interactúe, que le dé me gusta y que ponga por ahí cualquier comentario que quiera ustedes intercambiar con nosotros. Además de que tenemos dos excelentes jugadores, porque ahí marcaron huella y en dos de los equipos más grandes del país y con la selección nacional. Correcto. Y además de eso, están sumados a todo el proceso de selecciones nacionales. Entonces, no es cualquiera los que tenemos aquí hoy. Vamos a tener un programa muy interesante. Ya empezó uno a tirarme ahí. Sí, sí. Me estaban tirando el cable aquí por detrás y decían, ahí va, ahí va, ahí va. Y decían, no va a durar mucho. Con esa espaldita, güey. De encima. Ay, qué chistoso, ahí sí te reís, ¿verdad? Claro, me encantísimo. Bueno, sin más ni menos, pasamos a los invitados, El G. De una, de una. De una, bueno. Bueno, ahí tenemos los invitados, El G. Ahí estamos, mire, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, le mando un abrazo a mi hermano Toca, que nos está viendo allá en San Carlos. Ahí estoy escuchándolos y viéndolos. Bueno, hoy tenemos, me han mido que se me barra. No, Renita le está apenas recuperando. ¿No está bien? ¿Todo bien? Bueno, empiezo aquí con el señor Luis Marín. Luisito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, André. Y a ti, un buen saludo a Donald también. Contento de ser aquí y compartir un rato con amigos como ustedes. Se da la idea, ¿no? Sí. Se da la idea. Varios anécdotas he escuchado. Aquí han tirado suyas. Ahí pusieron una. Ahí pusieron una. Yo ahorita la voy a preguntar esa. Señor Ronald González. ¿Cómo está, André? Bueno, la verdad que es un placer tenernos acá. Mucho gusto. Claro, para mí es un honor, mire. Ah, un placer. Para mí también. ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, todo muy bien. Todo muy bien. Ya una... Por fin puede abrir un espacio ahí, que en estas fechas tenemos un poco más de tiempo. Ya Aloncito, que ahí está, por lo menos está en el espacio del holograma. Ya no se había invitado anteriormente. Entonces, gracias a Dios que pudimos venir. Y los felicito, muchachos. De verdad, es una iniciativa lindísima, muy bien aceptada por la gente. Y también a la gente le gusta mucho todo este tipo de interacción y de programa. Especialmente porque se cuentan cosas que... Bueno, no todas, pero sí se cuentan varias cosas de que normalmente vivimos como futbolistas. Estuvo a punto de montarse el avión con nosotros, ¿verdad? Sí. Casi termina en la odisea de nosotros. O sea, burbuja. Hay un par de fechas más, yo no lo crean. Vamos a estar en un par de meses otra vez en Estados Unidos. Pues les gustó. Entonces, vamos a estar por allá compartiendo con la gente tica un poquito de esto. Y ahí los tocamos. Ellos no saben, en qué momento se guindan con nosotros, ¿verdad? Sí, puede ser, claro. Espirilleras y casco. La gente, madre. No se entiende. Mira, tenemos una comunidad súper chiva. Educada, aquí no va a haber un... Y el que se pone muy espeso lo agarramos y lo mandamos lo que hago. Porque la gente no juega en la vida. Pero la gente es súper educada. Eso sí, tienen un feeling para el humor y van a tirar. Pero bueno, ese es el chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Que la gente lo haga con educación. Y la verdad, nos place muchísimo en serio tenerlos acá. Son dos personas que... Visión está hecha para el futbolista. Es lo que nosotros tratamos de decirle a la gente. Y para el que tenga que ver con fútbol. Que quiera contar su experiencia de vida, lo que ha vivido. Y al final de cuentas, lo que queremos rescatar es la esencia bonita del fútbol. O sea, dejar de ofendernos tanto, de pelear. Ese fue como nuestro discurso inicial. Y así nos casamos. Hoy tenemos dos centrales. Dos capitanos y capitanes. De los archivrivales. Y son compísimas. Entonces, que la gente pelea por fútbol. ¿Y ustedes cómo se llevan? No, súper bien. Y Luis, más o menos. No, no, no. Ahora están ahí secreteando. Y son compas. La gente no tiene que entender eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que la gente no entiende eso, pero así es. Somos rivales en la cancha. Pero termina el partido y ya muchos son súper amigos. O siempre hay más afinidad con unos y otros. Pero la verdad que no hay nunca mala leche. O desearle el mal al rival o al colega, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo que es así. Y coincidieron en selección. Sí, sí. Muchas veces, posiblemente. O sea, la gente... ¿En clásicos? ¿En clásicos? Sí, clásicos. Sí, sí, sí. Sí, sí. En clásicos, sí. Bueno, Luis, que es algunos años menor que yo. Porque no es de mi generación directamente. Me acuerdo la vez cuando vinimos del Mundial de Italia. ¿Verdad, Luis? Sí, sí, sí. Correcto. Luis estaba en el Sub-17. 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 Y ellos fueron los que nos recibieron en el Estadio Nacional. Cuando llegamos del Mundial de Italia. Y ahí veces veo... He visto ese video y lo veo a Luis. Era un muchacho, un niño de 17 años, con pelo y de todo. Ya le dieron el pelo. Yo me acuerdo de la colochera. Sí, pero tenía la colochera, claro. Ahí andaba, llevaba la bandera y era uno de los edecanes que nos... Sí. Claro, yo tampoco era muy mayor que él. Yo tenía 19 años. Claro, claro. Y vos como con 15, 16. Sí, 16 años. Era el sub-17. Después en selección mayor nos tocó la oportunidad en varios viajes de ser compañeros de cuarto. Sí, claro. Y bueno, cuando yo era el capitán y Luis, ahí me lo mandaban a la habitación y compartimos. Y después ya Luis se hizo el gran capitán que tuvimos también durante muchísimos partidos. Más de 100 partidos. Increíble. Luis, sírvame agüita. Está re miel. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ponemos si está re miel? Pida lo que quieran. Más de 100 y resto de partidos que Luis tuvo como referente de nuestra selección. Y después a través de los años siempre nos seguimos hablando y hemos, bueno, trabajamos juntos ya ahora. Es un gran profesional y una gran persona. Para mí eso es lo más importante que al final, André, es lo que vas a decir. Es lo que queda. Cuando ya pasa todo esto del fútbol, uno siempre aprecia y admira las amistades que uno deja. Claro. A través de los años. Claro. Ahí quedan. Incluso hasta algunos enemigos que futbolísticamente en su momento fuimos en campo, actualmente uno se lo topa y ya es... Sí, sí, sí. Ya pasó, compadre. Ya pasó. Ya pasó. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo bonito de eso del fútbol. Dice David Chávez, dice, ¿pero Luis Marín tuvo pelo? No, tenía un mechero. ¿Tenía una mata pelo? Claro. Es que cuando ustedes estaban en la sub-23, nosotros estábamos en la sub-17, sub-20, creo. Sub-20, sí. Sí, creo que en la sub-20 era, más bien. Sí, sí. Estaba el cachorro y que estaban todos ustedes con Sergio Morales y toda esta camada de artista. Sergio Morales, sí, sí. Max Sánchez. Max Sánchez. O fue rato. Y en feria les han llevado el esfuerzo a Marvin Solorza, ¿no? Una vez, creo. No, pero eso fue como para un, ¿qué? Para un preolímpico, ¿qué sería? Preolímpico, creo que era. Sí, 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 sí. Uno de esos, sí, preolímpico. Sí, claro. Ahorita buscamos una foto de Marín con pelo. Ya la están buscando. ¿Tiene que haber? Ah, sí. Ya la están buscando. Fijo, fijo, ya están ahí en producción. En el Carmen. Ah, con el Carmen. ¿Dónde debuta? ¿Usted debuta? Con el Carmen, sí. ¿Pero hizo Liga Menor? En Alajuela. ¿Y lo prestaron a Carmen? A Carmen, sí. ¿Con Cañón, también? ¿Ya estaba Cañón? Famosísimo Cañón, sí. ¿Cómo le fue negociando con Cañón? Hay historias de historia. No, pero con Cañón, yo creo que fue un negocio entre clubes, entonces no tuve que negociar directamente con Cañón, pero era cualquier cosa que me pagaban. Sí, sí. Como 40 mil pesos, 45 mil pesos, no sé. Bueno, le pagaba más que a Segura. Incluyendo la negociación buena. Incluyendo la negociación. Con todo y aumento le pagaba a Marta Marín. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Que bueno. Era un vacilón. Los premios eran frutas, ¿verdad? Los premios. Ah, del supermercado. Del supermercado. Pásen al mercado ahí, ahí le doy el penecito. Qué bueno. Que Dios goce. Pero todo el mundo habla bien de ese señor. Sí. Todo el mundo habla bien de ese señor y yo creo que son de los señores que también marcan el fútbol, ¿verdad? Con su estilo y su forma y su pasión tan desinteresada. También, exactamente. Desinteresada. Exactamente. Uno siempre cuando, bueno, yo nunca lo tuve como dirigente, sino como amigo, pero cuando jugábamos contra Carmelita, uno siempre lo ubicaba detrás del marco. Siempre. Siempre. Siempre, sí. Exactamente. Y siempre es muy respetuoso y muy ser humano, o sea, muy sencillo también es la palabra. Es un gran... Y eso lo enriquecía también a él más como persona. Sí, claro. Es que es un ícono del fútbol nacional. Es que agarró un equipo y es una ventaja que aquí siempre lo hemos mencionado, que era de los pocos equipos que nunca se atrasaba con el salario. O sea, él le decía, yo lo voy a pagar 45 mil a usted. Y se los pagaba. Y eso sí se los pagaba, pero ¿cuántas veces yo que anduve rodando por equipos y todo, que le ofrecían a uno el cielo y las estrellas, y al final de cuentas usted lo vivía en cuatro meses y era lo mismo que estaba ganando en otros lados? Sí, sí, sí. Al final sí. O le decían el toque de... ¿Cuál? ¿El de los picos? No, el de los picos. El de los picos. Usted no estuvo en el Carmen, André. No, el Carmen no. Pero sí estuvo en varios equipos que... Cuando usted se quería ir, lo que le aplicaba. Sí, exacto. Que le decían a usted, bueno, a usted le debemos... O sea, 5 millones de pesos. Y ojalá para así, como para estas fechas exactamente, más. Y hay un milloncito ahí, un millón y medio. Firma, que ya no le debemos nada. Y se puede ir. O se espera a ver cuándo le pagamos tribulo para estos tiempos, más. Sí, sí. Se la aplicaban. Y entonces cuando usted hacía, claro, cuando usted hacía el cálculo, ¿cuánto ganó al mes? Claro. Y se la aplicaron. Se la aplicaron. Pero buena esa, yo creo que aquí la hemos contado, pero demasiado buena. Una de esas estábamos en heredia. Y, digamos, nos pagaban, pero... Le pagaban la quincena, pero le quedaban debiendo 150. Que 90. Entonces, eso le llamamos los picos. Y yo creo que yo subí los alpes, madre. Y me dice André, y madre, es que madre, estos picos, estoy enfermo. Ya son como que ocho picos, era lo que tenía. Yo debía, más bien, como seis, ocho picos, pero muy poco tiempo, ¿verdad? Y yo veo a ti ahí hecho pistola. Y usted, negro, ¿pero usted? No, hombre, dice, me ven como 18 huevos. Y yo salí feliz, porque estaba entero, madre. Yo era mucho, nada más. Le dio bien, hombre. Sí, 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 pero eso solía pasar, ¿verdad? Pero tipos como Cañón cuentan que no, madre. Que el tipo llegaba y te decía, te pago, te pago. Sí. Pero ahí, eso yo creo que al final uno lo agradece. Entonces, debuta en el Carmen, ¿y después? No, después pasé a la Juela. Sí, el año siguiente. El 93. Ahí, con Mauricio y todos esos. Mauricio, Javier, que estaba. Bueno, ese equipo, Joaquín Guillén, Ricardo Chacón. Bueno, todo ese equipo, el 93 de la Juela. Sí, sí, sí. ¿Y ahí ya se quedó? Sí, ya, bueno, ya me quedé. Pero sí hubo en otro equipo, ¿no? Sí, bueno, en el año 98. Santa Bárbara, ¿no? No, no, no. Ese fue Javier Delgado. Ah, fue Delgado. Sí, no, en el 98 nos fuimos para Guatemala en una excursión ahí de todos los ticos, ¿verdad, Ronald? Toda la selección de Costa Bárbara. Sí, Ronald, Mauricio, Wright, Trae, Diego y Sol. Y Comunicaciones, Fonseca. Solís. Solís. Después del Municipal estaba La Bala Gómez. Javier. Javier. El Delgado, Richard Smith. Guillen. Bueno, y entonces a nosotros nos contrató comunicaciones, los cremas. A Trae, a mí y a Minshew Mayorga. Pero, es decir, éramos fichas de comunicaciones, pero nos mandaron a la Universidad de San Carlos de San Carlos. En la vagoneta y como que bajó un toque la batea, ¡eh, bóntese, bóntese! Y Marquitos no llegaba para subirse a la vagoneta. Seguro iba una vez cerca, ¿cuándo? Y en vagoneta fueron al partido, ¿usted sabe? Carchá, Carchá. Hice mi primera experiencia en fútbol internacional. Ahí fue Namán González también. Ah, Namán también. Y un día fuimos a jugar a la Universidad de San Carlos contra Carchá, estaba Namán. Termina el partido y le digo, Namán, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. Pero, ¿qué lugar más feo? Aquí traes un payaso y se muere, tristeza. Sí, muy feo el lugar, sí. Era muy alejado. De Cobán queda 45 minutos más subiendo todavía. Y Carchá, yo estuve en Guatemala. Bueno, usted es de Guatemala también. Yo estuve en Guatemala, sí, sí, un par de veces ahí, entonces sí ubico esos lugares. Sí, sí, alejado. Y aquí era jugar, una vez fuimos a jugar a un lugar allá que se llamaba como Escuincla o Acosta, ya, man. Y no se varó el bus, güey, en el que andábamos, ¿verdad? Y ahí dice el prese, ya íbamos en bus regular, man. Eran como seis horas, güey. Viera a Díaz metido en un bus de esos anexados amarillos de escuela. Sí, de escuela, que sacan el stop. Ese, man, seis horas así, después de jugar de una mejenga bajo 38, 40 grados, man. Y que... Viene a ese negro puteando a todo el mundo en el bus, man. Quería pegarle a todo el mundo. Qué experiencia, man. Pero sí, sí, es complicado, man. Esa vivienda es complicada, man. Sí, es que Guatemala es un país muy grande, entonces todos los equipos y los viajes son largos. Son pesados. 300 kilómetros, 280, 314, que es el más largo. Y ya cuando, antes había un equipo en Petén, y ahí sí, en Petén había que irse en Avilenta, porque son 800 kilómetros de la capital, 600 kilómetros de la capital. Petén. Había que ir en... Fue entero en Panamá. Con México. Con México, sí, claro. Sí, ahí arriba. Y entonces todos los traslados, larguísimos. Y últimamente también todos los equipos de departamentos, como le llaman allá, han subido a primera división. Y entonces ya hay equipos en Huehuetenango, en La Ensenada, bueno. Huehu, huehu. Huehu, huehu. Es durísimo. Ir a jugar es bravo, y no solamente por el viaje, sino por el entorno que usted encuentra ahí, la gente muy agresiva, y también los arbitrajes. Ah, no, eso es... Ah, eso es de pelique. Eso es camino. Es que vos no solo jugaste y no dirigiste allá también mucho, pero... Sí, también. Entonces conoces muy bien el entonces. Y bueno, si no transmiten el partido, chao, va. Chao. ¿Usted no gana? No, 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 ahí no se gana. Ahí no se gana. Bueno, me decían, dentro de las anécdotas que pasé, me decían, si vamos a ir a jugar contra este equipo, un equipo que se llama Heredia. Heredia. Es robera. Ahí está el robera. Si el rober me está viendo, me puedo dar feo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Allá en Morales. Ya habíamos ganado la fase de clasificación, pero tenían como 45 partidos invicto. Y yo le dije al asistente mío. ¿45? Yo le dije yo, yo quiero ir a ganarles esta, ese equipo. Estamos para ganarle. Y dice, ay, Ronita, no vayamos con toda la gente. De por sí vamos a ir a perder. Nada más vayamos con la especial, que es como el alto rendimiento. Ajá, sí. Y yo de cabezón, yo le dije, no, yo quiero, yo voy a llevar a la gente. Y fuimos. Y les íbamos ganando 2 a 0 en el primer tiempo, pero era para meterles 4. Y de pronto en el camerino escuchamos que bajaron dos jugadores del equipo y se metieron en el camerino de los árbitros con unos directivos, escuchamos golpes y todo. Y cuando salimos 10 minutos tarde, el segundo tiempo, voy a hablar con el árbitro y tenía el ojo morado y el avinchado. ¿En serio? Y comenzó el partido y a los 3 minutos penal. A los 10 minutos penal, 2 a 2 el partido. Y entonces comenzaban a achicar porque ellos tenían que ganar para pasar a la otra ronda. Ya nosotros le habíamos clasificado. Y el jugador nuestro salía detrás, detrás de la media cancha y en línea, flum, arriba. Al final. Descaradísimo. Era una cuestión, pero vergonzosa. ¿Y qué haces? Como técnico, ¿qué haces ahí? No, indignante. Yo me sentí indignado. ¿Y perdieron? Quedamos 2 a 2. Porque resultó que en otro partido, como era la última fecha, el equipo que ellos ocupaban que no ganara, perdió. Y entonces ellos, con el punto que hicieron contra nosotros, pudieron clasificar. Y el partido, ya para terminar, terminó 8 minutos antes. El cuarto árbitro llegó y le dijo al central, termínenlo. Ya terminaron allá. Como habíamos empezado tarde. Y después salir del estadio, empatando, ¿verdad? Salir del estadio. Y el guardio hubieran ganado y que no hubieran clasificado ellos. No, es que ahí prácticamente, ese equipo duró muchos años invicto. Sí. Sí, Robert Contabo. Perdió, pero después perdió, pero fue un descaro terrible. Sí, Robert Contabo llegó aquí más de una vez y contaba más y 45 partidos invictos. No, no, pero ahí he escuchado historias de historias. No llegaba la televisora nunca ni nada. Se llegaban a donde los árbitros y agarraban una metralleta más. Se la ponían así en la mesa. Hay que ganar 3-0. Desgraciadamente, sí. Y ese día, cuando fuimos al hotel y ya terminamos el partido, ya empatamos 2 a 2, nos fuimos al hotel y estábamos así almorzando. Y llegó el utilero y me dice, profe, está el árbitro ahí está que quiere hablar con usted. Y yo me quedé, ¿cómo quiere hablar conmigo? Sí, sí, ahí está en el carro, parqueado afuera. Y bueno, me levanté y me fui de él y salí a la calle que pasaba la parte del hotel. Y estaba el hombre y me dijo, Ronald, disculpe que esto haya pasado, pero tenía que hacerlo porque ya me habían dicho cosas muy feas que el otro. Y tuvimos, ya sí, todos quedamos contentos. Y yo, bueno, está bien, ya leí la mano. De verdad, eso lo cuento, de verdad. No lo puede creer uno. Pero es duro. Eso nosotros jamás lo hemos visto acá. Y en esos lugares, hablábamos de que en esos lugares es difícil. Ahora, en los partidos de la capital, en donde hay televisión, en donde hay... Cuesta más que hagan eso. Cuesta más que regula un poquito más allá arriba. Sí, pero en los equipos de departamento es muy difícil. Ahora ya, estamos hablando de que eso fue hace unos 8 años o 10 años. 8 años. Ahora ya es un poco diferente. Un poco. Pero todavía se siguen manteniendo algunas cosas de esas. Ya no nos terminan faltando 8. No. 4, 4 y medio. O van de reposición 12 minutos. Bueno, está eso también. Nosotros en ese momento estaba Javier en Municipal, Medford en Chele y yo en Comunicaciones. Y nos hablamos. Y me decía, ¿a dónde le toca, Ronita? Le tengo que ir a Morales. Y me decía, ajá, papá. Ya va a perder. Esos 3 puntos de chiles quiebra. No existe. Y yo le decía, uno por lo menos. Uno, güey. Difícilísimo. Me decía Javier Delgado. Me decía, Ronita, ni se ponga. Madre, ni se levante. Ni se levante a dar instrucciones. ¿Verdad? Entonces yo, en este partido, el primero que fui, estaba sentado en un techito como de un metro. Y me levanté a dar una instrucción y me pasó una piedra de este tamaño. Y me dijeron los muchachos del cuerpo técnico, profe, siéntese. Siéntese mejor. Y entonces ya yo, como decía Peluca, al final a Peluca, en paz, descansa. Y yo decía, ya los valientes ya no existen. Ya no más. Están en el cementerio. Los valientes están en el cementerio. Y llegué y me senté y le decía a mi asistente que era Chapin. Le decía yo, vaya. Vaya, venga. Y me decía, aquí se quedan. Impresionante, güey. Qué, qué. Ronald, ¿y usted dónde inicia? O sea, en Uruguay. Yo inicio en Uruguay, sí. En Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. Sí, señor. En Uruguay. Y después me pasó muy parecido a Luis. Después me fui para... Después hay una negociación que hicieron para Zapriza. Ok. ¿Y aquí en fútbol nacional? ¿Zapriza? ¿Y qué más? Zapriza como jugador. Bueno, Uruguay, Zapriza. Después jugué una temporada con Heredia. Con Heredia. En el 2003. Y luego, bueno, internacionalmente... Bueno, me fui a Yugoslavia después del Mundial. Estuve también en Austria. Jugué en Guatemala. Y después regresé a Zapriza. A Ronald no le pasó lo de Medford. Aquí Medford contó unas muy, muy buenas con usted ya. ¿Mía? De los dos. De allá en Austria. Creo que fue, ¿no? Que estuvimos juntos. En Yugoslavia. En Yugoslavia ya. Sí, sí. Un día que no fueron a entrenar y se iban a bailar y no sé qué hizo. Fue cuando ese quiso ser el lesionado. Sí. Estuvo buenísimo. Sí. Sí la recuerda de eso. Claro, buenísima. Es que él era el titular y yo era suplente. Ajá. Y entonces, cuando habían viajes muy largos, me decía, uy, qué pereza ir allá. Y yo le decía, ay, madre, hay que decirlo. Salado. Salado. Porque él era el titular y entonces quedaba, o sea, a veces. Y entonces él se hizo lesionado una vez y el técnico, no sé si fue esa que le dijo, Ronald va a viajar, algo así le dijo. Después me dijo, váyase usted al entrenamiento solo. Diga que yo estoy enfermo. Y cuando yo llegué, le dije al entrenador, Medford está enfermo, no puede venir. Y el entrenador dijo, ok, está bien, y seguimos entrenando. ¿Y qué fue? Que mandaron al doctor. Y Medford estaba bailando porque se ponía a bailar solo. Dice que estaba bañado en sudor. Y estaba bañado en sudor. Y dice que le tocan la puerta. Y lo vio todo. Y claro, él piensa que soy yo, que ya yo regresé del entrenamiento. Y es el doctor. Y le dice, ah, no, este muchacho tiene 40 grados de temperatura. Está muriendo. Estaba sudando. Sí, sí. Y después, cuando ya yo llegué, como a la hora y media, yo siempre tocaba la puerta. Tocaba la puerta. Y entonces ya entro y lo veo muy queitito. Y le digo yo, mi madre, ¿qué? ¿Se siente bien? Y me dice Hernán, no, hombre, era el susto que me acababa de pasar. Ahora ya me he quedado acostado por si vuelve el hombre. Ya no se levantó más. Ya no se levantó más. Qué bueno, Hernán. Ese es un artista. Sí, Hernán. Ese es un artista. Lucho, ya estaban contando una de un iPhone. Algo ahí que le había pasado a usted. ¿Quién la contó? ¿Quién la contó? ¿Aló? ¿Argenes? Argenes fue quien la vino a contar aquí. Yo pensé que había sido Alfonso. No, para que se saque el clavo con Argenes. Porque aquí vino a contar. Por cierto, ahorita tenemos un gol suyo ahí que se lo puso a Argenes. Ah, por la banda. Sí, claro. Ese flaco es tremendo. Ah, ese flaco. Es una desgracia. Qué bruto. Tortero y malo, ese condenado. Sí, Alfonso Quesada era un bicho también. ¿También? Sí, molestaban mucho ellos. Molestaban. Un día casi le pego a Alfonso. ¿Por qué? Porque me agarraba los damalazos en el entrenamiento. Y se chiveaba. Sí, sí. Y entonces estamos entrenando allá, arriba de la juela, allá por Sabanilla. Sabanilla. Y estamos haciendo un colectivo. Un colectivo de esos barrios. Y vamos, ahí vamos perdiéndonos. Y Alfonso estaba tajando. Pero entonces comenzaba como a joder, comenzaba a vacilar. Perder tiempo. Sí, a vacilar. Y engancharla, seguro. Sí, sí. Y comenzó a vacilar y ya me hincha a queto. Se me desconectó. Se me desconectó. Me quité la cabeza y se volvió a pegarle. Se me quitó la chema y todo. Me pararon ahí, no sé qué. Y salió Alfonso, pero corriendo. Y yo atrás de él, así. Salía corriendo. Salía corriendo. Qué bueno, va. Y ese día fue que sí, se me cayó el teléfono. Dándole la vuelta al estadio ahí. Por que salió uno al estadio, a la vuelta. Recién saliendo. Yo tenía así. Y el bus como que brincó. Y se me soltó y se me fue. Chao. Pero dicen que Marín no vio nada. Pero yo me dice, yo me dice, el maje. Y yo dije, nadie vio nada. Yo, qué madre. Yo lo vi en el calle y se dice, es pegasado. Sí, sí, se quebró todo. Es nada. Y estaba Alfonso como, todo lo es, el sapo. Capi, ¿me puede prestar el celular? Y yo decía, para llamar. Y yo, no, 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 mando celular. ¿Cómo mando? Si yo lo vi, que usted tenía un celular. Péstamelo. Y el iPhone nuevo. Me lo estaba haciendo al propio para vacilarme. Ay, yo sabía. Yo, pucha. El iPhone nuevo, no. Capi, prestarme el celular, que necesito hacer una llamada. No, no, no. No, Alfonso, no hacen eso. No, 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 no traje celular. Si yo lo vi. Y ya me enchaqué todo el video. Sí, sí, se me cayó el teléfono. ¿Y qué? Ya se me quebró. No se lo puedo prestar porque se quebró. Sí, sí. Yo me voy a comprar otros. Qué bueno. Sí, sí, sí. Andrés, aquí me están saludando los compas míos de la Academia Furatio. ¿Ah, sí? Lo que ustedes nos ganaron aquel día, que nos pasearon todos. No, no, pero está bonito. Les quiero saludar a Armando. El profe Armando. El profe Armando, el compa suyo. Ah, Ernesto Pacheco, que es el zurdito de Arba. Muy bueno. Juega bien, sí. José Aguilar también. El chamo también, que son los compañeros míos allá. Osquita Navarrete. Y el portero. Qué porterazo tengo. No lo vio a Cristian. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Es jovencito. Esa es la fichilla ahí de portero. Entonces, nos están viendo allá en la... Sí, es que estás todavía con la Academia Furatio. Bueno, la Academia. Como director, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ellos me están escribiendo. Entonces, les quiero mandar un saludo a todos los muchachos. Buenísimo, un abrazo. También tengo un saludo, André. Y perdone, pero es que ustedes son muy famosos. Tengo un amigo de fútbol también, Fausto, que siempre también los ve muy fiebre. Aquí de Guadalupe. Fausto González. No, Fausto, que es un amigo que ahí me escribió también. Lo quería saludar. Adelante. Para, porque siempre también son fieles a ustedes. Ah, qué bueno. Qué dicha. Ayer andaba almorzando con un cliente de la empresa que me invitó ahí y ya llegó el mesero. André, no sé qué. Y el tipo cuando ya me fue, siempre veo visión. Aquí me las ingenio. Siempre le doy un saludo ahí al muchacho que nos atendió en el Olivo Verde, ahí en la sabana. Un abrazo para él también, que siempre nos ve. Dice Jorge Vindas. Me dijo que le dijera, Ronita. Uy, Jorge Vindas, ya acaban de decir un babón de alegras, ¿sabes? Dígale a Ronita, ya te llamé. Sí, sí, sí. No me llamés. Esa que fue, esa fue, esa fue. No, hombre, esa no la puedo contar. Dice que la cuente. Qué bárbaro, Jorge. Qué bien que nos está viendo. También es un muchacho que le tengo un gran cariño, un gran aprecio. Compañeros de equipo y hace tiempo no lo veo, por cierto. Ahí después me pasa el contacto. Sí, claro, claro, claro. Él siempre ha venido aquí varias veces, aquí. ¿Y ya él vino aquí? Sí, sí. Muchas veces. Y no la contó esa él. No, no, no. Él la cuenta mejor que yo. Pero tírenla a ustedes, no importa. Es que él hay unas que no las cuentan. Es que es como la vez que Roy Mayer lo vaciló con el penal. Esa no la quería contar. Ah, la del penal, qué buena también. Sí, qué buenísima. Pero nos está enganchando el hombre. Es que la del penal que yo. Es que es. Esa es buena. Y se la dice ahí. Ahí se la va a estar ahí. Es que esta que dice Royito, tiene algunas palabras que no se pueden decir. Son muy pesaditas. Entonces, mejor que un día él la readapte. Mira la suerte. La readapte porque queda, no, yo no puedo decir eso. Ahora le voy a tirar otra más vacilona, pero que no tiene que ver nada con esa. Qué bueno. Sí, sí, ahí la otra que estaban preguntando ahorita, Mayer, la bicicleta de Ronaldo, Mayer. Ah, sí, qué sé. Esa la contó Lones aquí. Esa la contó Lones aquí, sí. Porque Lones dice que había tenido una preparación así. Dice que él se preparó, claro. De que el más enganchado la matía allá. Ya lo tengo medio. Sí, sí. Ya lo tengo medio. Apenas yo la achico y ya me la voy a tirar allá. Y a palo largo. A palo largo. Sí, ya lo tengo medio. Sí, pero no, imposible, ¿verdad? ¿Qué se siente en un momento así? Usted sabe que esa jugada a mí me ha marcado. Me ha marcado el resto de mi vida. Cada vez que hay reportajes de este muchacho, yo siempre salgo. Sí, sí, sí. Y él también, y él también. Y Lones también. Y el red de la chica también. Quedó como la estatua de Sal. Le está tirando. Quedó como en posición. Pero el asunto es que ya nosotros, es que esto fue un equipazo. Esa Copa de América era un equipazo. Incluso después hasta le ganó la final a Bolivia en la Paz 4 a 1. Después fue a la Copa Confederación donde le ganó Italia. O sea, era un equipo muy fuerte. Pero en esta jugada, que a la gente siempre le gusta que yo la cuente, a los amigos míos siempre me pregunten, me molestan. Me dicen que le quedó un esguince en la cintura. Mi madre de los amigos. Más de lo peor de uno. La gente no entiende que uno dice, más bien los amigos son para apoyarlo a uno. Y usted va a cualquier lado y más bien le hacen bullying los copas a uno. Y después hasta los mismos rivales. Porque cuando, un año después de que yo fui a la Copa América con Costa Rica, yo después me fui a Guatemala en el 98 a jugar. Y en Guatemala los rivales siempre me decían, ¿cómo te quedó la cintura cerote? ¿Cómo te quedó la cintura cerote? Yo le hubiera dicho, por lo menos fue Ronaldo. Imagínate, si no fue el pescadito. Así que decía yo. Este siempre tiene unas salidas. No, no, pero así les contestaba yo. A usted les decía nada. Así les decía yo, por lo menos fue Ronaldo, no fue Pim Prata, ni el pescadito decía yo. Pero yo, ahora que soy entrenador y todo lo veo analíticamente, y ahora veo diferente, yo hice lo que se tenía que hacer. O sea, viene un rival, yo lo quiero tirar para afuera. ¿Cierto o no? Yo sé que es defensa. Uno le mete el cuerpo al revés para que él vaya para afuera. Y entonces se la va reciclando el ángulo. Lo que pasa es que yo le dije a él como que váyase por aquí, pero en un momento, un momento a otro. Y en un momento también hizo para allá y después dijeron para nosotros. Y claro, y ya la inercia a él también. Era el fenómeno. Es un maestro diferente. Es una fuerza diferente. Yo me acuerdo del sonido de la pelota. Cuando él golpea la ola. Bajaba, le pegó. Cuando me hace ese toque ya yo quedo de medio la hora. Porque no la pudo ver. No, yo no la vi. Cuando ya yo escucho la ola, suena como un, no sé, como pegarle un saco duro así, pero duro. Como un sonido al palo largo. Y Loni es aquí. No, no, después le metí un autogol en ese partido. Un centro de Roberto Carlos durísimo. Que hizo a meter a alguien en el centro y yo, de sonajas, me barro en el primer palo y le meto el gol a la ola. No, no, es que... Entonces, no, terrible. Ahí que digo yo, el negro, el negro, ayúdeme. Colabore. Ese por algo le cierra el fenómeno. Sí, era diferente, ma. El mundial del 2002 fue igual. Ajá. Ahí está. Ah, bueno, ahí está el... Bueno, ese... Dice... ¿Mira Romario? No, sí, a Romario. Romario y Ronaldo de ese día, ma. Uy, ahí viene, ahí viene el autogol. Por ahí viene el autogol también. Qué increíble, ma. Sí, bárbaro. Sí, no, no, eso era un equipazo. Y ese, imagínate, Romario y Ronaldo, solo en punta, ma. Romario, Ronaldo, Bebeto. Bebeto. Solo en redes lo están viendo. Ah, bueno, mándeselo a Randy para que lo pongan en tele, está bien. Ahí está, ma. Uy, ma. Uy, ma. Ya, ya. Hasta que el toto es Ray. No, pero vea que si usted ve... Hasta me maríe yo con eso. Lo que dice Rona es cierto. Sí, lo tira para afuera. Está bien. Pero sin embargo es que ve el movimiento que le hace, ma. Exacto, ese movimiento. Muy bravo, ma. Sí, muy bravo, ma. Uy, es lo que hace Mauricio Ray, pobrecito, mi hermanito. ¿Por qué? Sí, porque según él me iba a hacer cobertura. ¿Dónde quedó? Sí, sí, sí. También. Sí, sí. Qué vida, ma. ¿Usted sabe que esa camisa ahí la tengo? ¿La de Mario? Esa, la de Ronaldo. La de Ronaldo, ahí la tengo. Por cierto, hace... Bueno, después de la Copa América, un señor llegó en el hotel y me ofreció mil dólares por esa camiseta. Yo no la quise vender. El Mambo le devolvió la 21 al cachorro por... ¿Por cuánto fue? Por 300 dólares. Por 300 dólares. Sí, yo le he hecho con mil. No, a mí me ofrecieron mil dólares. No, ahí la tengo, esa camisa yo la tengo. Tengo algunas del Mundial y esa, incluso hasta la tenía en un cuadro en mi casa y ahora la quité porque se estaba dañando mucho. Ahí la tengo de recuerdo. Qué bonito. Qué bueno. Qué chido. Ya se lo van a hablar. Es uno de los mejores delanteros de la historia. El mejor. Bueno, desde que yo es... Sí. En el Mundial de 2002, nosotros antes de jugar con Brasil, nosotros hacíamos, nos hablábamos, de Tuma, aquí lo único que le puede hacer, la pega a este mambo es usted. Sí, Tuma. A Ronaldo. A Ronaldo. ¿Quién más lo va a agarrar? Cuando la tire larga o cuando... Nadie. Tuma, entonces cuando el mambo usted lo sigue y lo... Tiene la primera jugada. Esa jugada a Tuma. Tuma es de stopper, ¿verdad? De central. Y de libero. Y Wallace. Wallace de... Dice Wallace que es que él los torió. Él contó la historia. Wallace de... Wallace de lateral. Los rápidos. Los rápidos, claro. Ay, yo digo, estamos bien. Aquí estamos sobrados, dijo usted. Tuma, usted es el único, ¿qué? Es que nadie más. Tuma es rapidísimo. Potentísimo. Sí. Y viene Ronaldo y como que recibe por la banda, recibe, y gira, y viene Wallace, los dos, va así. Y está aquí y la tira larga a Ronaldo, así, pero como así, pum. A esos dos. A los dos. Y escalonados, ellos dos y todo. Sí, escalonados, sí. Wallace y... Pum. Digo yo, no, no pasa nada. Cuando... Pasa los dos y los deja botados, sí. Dicen, nos volvemos a ver todos y decimos, Dios, me digo, aquí te voy a botar. Que nos agarre Dios con pesados. ¿A quién no va a pasar? ¿Usted sabe? No. Bueno, creo que Wallace la contó. No, Wallace lo que dice, que le dice, que se rearrima a Ronaldo y le dice, tranquilo, madre. Ah, bueno. ¿Hueguen tranquilo? Sí. ¿Y a ustedes? Ah, espere, ¿pa qué? ¿Espera? 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 O cuando decían la de Bryce, que Bryce me ha contado. Bryce jugó ese partido, que jugó de lateral volante, algo así. Y que Roberto Carlos no jugaba. No, jugó Junior. Entonces jugó Junior. Entonces estaba felices porque jugaba Junior. Me dice Bryce, madre, que es salvaje. Guilmán me dice que este man no corre tanto. Ah, ese no va a correr tanto. No es tan potente como Roberto Carlos. Y la primera jugada a Ronald Junior. Y hace bull y hace Bryce. Y todo el partido aquí. Hermano había jugado un minuto en el Mundial. Es más, hay aquí todo el partido. Es otro nivel. Era otro nivel. Son fenómenos. Son otro nivel. Bueno, fueron campeones del mundo. Y ese mismo equipo ese venían de la Copa América. Increíble, madre. Que uno dice esto, madre. Incluso desde chamacos ya usted los ve que son diferentes. Sí, claro. Usted los ve jugando. Sus 17, sus 20. Ya juegan como viejos, madre. Cuando debutó Ronaldinho en la Copa América, ¿se acuerdan? Que venía el... Estaba empezando con el gremio. De ahí no se ha ido todavía al PSG. Y que hizo una jugadita, un somberito y otro somberito. Y la metió al ángulo. Y uno, madre, pues este carajillo es de los nuevos. Y vea todo lo que se atreve a hacer. No, es increíble, hueón. Son increíbles, la verdad. Bueno, dale ahí. Invitemos a la gente. Un abrazo, Rondita, que ahí nos escribe. Gracias por el verano, Ronda. Gracias, gracias. No le pregunté cómo le fue con las maletas en México. No, ya llegaron, ya llegaron. Perdón, dice aquí que le diga Ronald ahora después del corte. Vamos a ir a un corte después del anuncio de las camisetas. Rupert. Le diga, Rondita, que cuente la vez que en Perú se estaba en banca y le hacía mucho frío y lo mandaron a calentar. En Chile. En Chile, fue. Y le tocó marcar un más rapidísimo. Uy, sí, claro. Terrible. Guárdela, guárdela para que la contemos ahorita. Bueno, mientras tanto, para todos los que están viendo la transmisión, compartan la transmisión, interactúen con nosotros y vamos a estar rifando esta camiseta de mujer de visión, esta otra de caballero, ahí la tiene, y una jacket cortesía de nuestro amigo Randal Chacón, que ya recuperó las maletas. Gracias a Dios, aquí está. Está lindísima. De Rosario. Una jacketcita ahí para hacer deporte o para ir a trotar, caminar con la doña o lo que sea. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Para todos los que compartan, interactúen, le den me gusta, escriban con nosotros algún mensajito, vamos a escoger ahí un buen mensaje para premiar a la persona y que se lleve este premio de parte de visión. Dice aquí mi amigo Donald Cotelo, a quien le mando un fuerte abrazo. Es uno de los partners logísticos que tengo yo, es un agente de banal. Pero me va a su urea, ma, y como no tienes una idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí me pone, está como el niño Dios en medio de ese par, dice. Un abrazo a Cotelo. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a un corte por TVMás. No se vayan. Aquí ya regresamos, un par de minutitos. Y en redes sociales seguimos sin parar. Así que vamos y volvemos. Mientras tanto, vamos con la ropa. Mientras tanto, regresamos. Ya estamos. Ahí está la jugadita. Miren, vean Loni. Ah, es que ahora la están pasando. Ya no les bastó. Ahora sí lo están viendo. No les bastó. No, porque ahora está el TVMás. Director, ya pasó ese bloque. Ya pasó. Bueno, vamos a ir, vamos a analizarlo un toquecito. Ahí va Ronald y se lo tiro para afuera. Lo tiro para afuera, sí. No, pero dice Loni, que él se llevó meses diciendo, va a hacer esa. A lo largo yo llego. Sí, sí, ese sí. Me la va a tirar ahí, decía. Qué genio ese tipo. ¿Dónde la ponen? Qué genio ese tipo. Increíble. Llegamos comiendo maní. Manícito rumba. Póngame una de marín, diga usted. Sí, sí, sí. Póngame una de guillo. Vamos a leer unos mensajitos. Unos mensajitos ahí, Rupert, para... Hay mucha gente escribiendo. La verdad que uno agradece muchísimo los mensajes. Tenemos muchos mensajes. Dice Juan Bosco, aquí desde New York. Felicitaciones a Visión y saludar a los chicos. Perdón, Yanka Ávila dice, la suelta está perfecta. Saludos chicos, siempre que puedo los veo. Excelente programa, bendiciones. Lo mejor de la televisión deportiva, dice Alan Antonio Ávila. A Gillo, vamos a ver qué lado con la CL del 2002. Qué lado, no le entiendo el mensaje. Lo mejor de todos los tiempos, hombre por hombre. La del 2002, o sea que hable seguramente de la CL del 2002. Qué lástima, seguro. Sí, puede ser. Randal, vamos a ver. Esas pantas que andaban ahí en ese mundial. André y le llegaba por los tobillos. A mí es el único que me quedan todas listas. Ay, grande Ronald González, uno de los mejores defensas de este país. Claro, ambos. Vamos a ver. Lo recuerdo cuando Ronald llegó al país con la selección de los caras sucias, que también es otro episodio que hemos hablado. ¿Qué anotaste también? Sí, sí. ¿Anotaste que el mundial sub-20 de Arabia Saudita? Un tiro libre. ¿Tiro libre? Un gol de tiro libre y hice mi carrera. Golazo, ma, eh. Sí. Un ángulo, ma. ¿Samos Dragón fue a quién? Fue a Oscar Córdoba. A Córdoba contra Colombia, ma, eh. Sí, lo vacilón de ese tiro libre es de que Danilo Brenes y Juan Carlos Arguedas, que sí... Par de cracks. Sí, par de cracks. Se estaban peleando para ver quién pateaba. Se llevó y se los quitó. Sí, yo era el capitán de la selección y yo llegué y les dije, muchachos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Vamos aquí, todo va a salir bien. Todo va a salir bien, tranquilos. Y tuve la suerte de que ellos comenzaron a discutir y de pronto se me vino un chispazo de talento. Y vi la bola y vi un espacio entre la barrera y el hombre y dije yo voy. Voy ahí. Puro ángulo, ma. Fichao. ¿Sólo hacer el golazo? La primera selección sub-20 que iba a un mundial. La sub-17 fue la de China en el 85. Sí, pasó la bronca con Hernán y con Chocco. Brinquemos, no sé, ese capítulo. Sí, que nos vamos a invitar a Hernán y dices, no, esa parte no la conté. Sí, esa parte mejor no. Bueno, a raíz de eso nos castigaron y nos damos. La generación de nosotros no pudo participar para la eliminatoria de sus-17. Correcto. Ustedes iban para el 93, ¿verdad? Ajá, no pudimos porque estábamos castigados. Están castigados. Entonces, no pudimos hasta que alguien quitaron el castigo. ¿Vos jugaste solo mayor, mundial mayor? Sí, exacto. ¿Y solo el del 2002? 2002 y 2006. El de Alemania, claro. Sí, 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 sí. Y estuvimos castigados. Es decir, nosotros la generación que se chupó ese castigo, vimos nosotros. Ah, sí, ustedes se chuparon ese castigo. ¿Cierto? ¿Por tú, Hernán? ¿Por tú, Hernán y Chocco? Gracias, Hernán y Chocco. Yo pague por la vida. Por embarrarra. Por la leñateada en la sabana. Sí, la generación de la bala, de Rolando, de Cordero, de Pars, todo eso. ¿Cierto? Sí, ahí estaban preguntando también que si yo había jugado con ustedes dos, no. ¿Jugué en contra? En contra. Yo también, por supuesto. Sí, sí, sí. Dice, oiga, dice Pedro Sulloa, tenía a mi jefe a la espalda viendo visión. No importa la cagada siempre y cuando me pegue la jacket. Ya se escribió, madre, que hace tatuajes. Y me dice que está haciéndole un tatuaje a una chavala, güey. Pero que ocupa que esté en qué edictico. Bueno, usted que es de esa nota, ¿sabes? No se puede mover mucho porque, imagínate que la chavala estaba ahí acostada así como boca abajo. Y que cada rato como que vibraba, güey. Y le dije, señora, aquíéntese. No, dices que no es lo que estoy viendo. Estaba viendo visión, que estaba de ríos. Es cada vez que se reía, güey. Y el tatuaje, dicen que qué hubo eso. Como en terremoto. Qué bueno, bueno. Estamos hoy desde Mampuco, Suchi, compartiendo una edición muy, muy especial de visión. Con este par de genios y cracks. Nosotros sí valoramos mucho la trayectoria de la gente y para eso es visión, para reconocerlo. No cuando se muera el señor Marín, que Dios no permita que sea pronto. Ahí sí todos, ¿verdad? Pero aquí es donde tratamos de hacer homenaje y rescatar lo positivo y lo bonito y lo bueno. Y nos hace muy felices, la verdad, compartir con gente como ustedes. Entonces, Alonso, en realidad, si quieres, se queda en Cancún, viejo. Ya no lo ocupamos más. Saludos al señor de los bomberos. ¿Usted qué será? No, Dios quiera, no sea nada grave. Dios quiera que no sea nada. Hijo, en puño, ahí van dos. Pero, no, que Alonso, ¿qué hacemos? Que se quede allá. No, 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 Aloncito, aquí lo tenemos virtualmente. Así que no se preocupe. Ahí está su espacio. Qué artista ese. Llamé a Ronald, digamos, a confirmarle, porque le digo, Ronita, nada más, acordate, mañana y toda la hora y todo. Me dice, mano, estar tratando con Alonso. Sí, Alonso, es una cosa terrible. Me dice, le hago, madre, ese es el costo, el precio que paga uno por vetear con Alonso. Hay que confirmarlo. Ese muchacho es impresionante. Es impresionante, mano. Un talento impresionante. Alonso les contó cuando me tiró el caño en el Estadio Nacional Viejo. Creo que un día la contó, pero cuente su versión. La versión. Venía llegando, ¿no? El entrenador era Linaris. Hicimos un colectivo, el primer equipo, contra el suplente y algunos jugadores de los juveniles. Y llegó Aloncito como invitado. Tierno. Y entonces, eso fue en el Estadio Nacional Viejo, por supuesto. Y en la primer pelota que voy a marcar a Alonso, de espalda, como ese bandido es zurdo, se me perfila así y me hace, pum, y me tira el caño. Y todavía es, y me dice, cierre. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Es un desubicado. Yo me quedé así como pensando, esto pasó. Y no sabe quién se lo hizo. Sí, no sabe quién se lo hizo. Esto pasó, está bien. Entonces llegué por detrás y lo agarré así de la caña. Y le dije, papi, usted me dijo algo después de que me tiró el caño. Y entonces se rió. Y le dije, bueno, le voy a invitar que nuevamente me lo haga. Le dirá. Lo invito a que otra vez, la próxima vez que agarre la pelota. Intente. Y agarró la pelota y no me lo tiró. Y volvió a agarrar la bola y se me cruzó de lado para el otro lado. Ya ha cagado, ya ha cagado. Y después se me volvió a pasar donde mí. Y en así, ya yo solamente estaba esperando. Y cuando me volvió a recibir, pero me recibió con derecha. Y dije yo, aquí está. Aquí es el momento. Y había unas vallas a la par del Estadio Nacional. Aquí de Fulgataria. A la par de la pista. Y le metí un trabonazo así con todo la espinillera. Y en medio era una cosita encha pintura. No, ahora no, ahora está muy grande. No, ahora está gordo. Digo, perdón, está grande. Y se levantó así. Era flaquito. Y cayó a la par de la valla publicitaria. Muerto de risa. Muerto de risa. Sí, sí, sí. Sí, muerto de risa. Y se levantó y me decía, no, no, perdón, perdón. Y le pusimos tiernito. Tierno, sí. Tierno, famoso, tierno. Y le pusimos tierno. Y después, que increíblemente, después fuimos compañeros y talentos. Qué talento. Ese era otro difícil. ¿Dio guarda, Alonso? Hubiese tenido un poquito más de velocidad o potencia con esa técnica, madre. O sea, porque él no era tan rápido, tan potente. Cuando él lo marcó, Alonso. Sí, sí. Es que no era dicha, lo tuve de compañero. Sí, no era rápido. No, pero era muy técnico. Pero te sacaba con la técnica. Sí, muy técnico. Con la habilidad. Era difícil. Todavía ahorita. Era difícil porque te saca. Todavía hay más. Todavía que tiene como un extraño. Qué rabia. Mira, Alonso, madre. Todavía Alonso juega parado y no, y todavía se los quita. Sí, exacto. Es que se los quita con velocidad, no, pero con la habilidad. Sí, muy técnico. El cabrón, madre. Es que no es la selección de ustedes. Esa era un equipo. Malazo. Malazo. Era un equipo. Tiene mucho talento. Bueno, estaba aquí Andrey. Talento. Ahí está Romiel. Ahí está Romiel. No, este Andrey, Alonso. Carlitos Castro. Sí, Alvin Villavicencio. Sí, Alvin Villavicencio. Era un equipazo. Froilán, Braille. Willam Braille. Douglas. Sí, sí, sí. Dani Torres. Tenía medio campo. Porque yo sí me acuerdo de ustedes cuando fueron al premundial fue en Honduras. Salvador. Salvador. Qué equipazo. ¿Cómo jugaban? Sí, sí. La verdad que sí. Era un equipo más espectacular. ¿Bien que jugaban? Muy bien. Sí, exactamente. De hecho, quedamos campeones de esa eliminatoria. Claro. ¿Qué es un equipo? Bueno, ahí tenemos una sección nueva. Le voy a decir de una vez que fue el que está... ¿Alonso? No. ¿Quién? Se llama Randy. Ahora se lo presento. Ah, Randy. Dele, Randy. Dicen que ahí tenemos la sección. Se parece a... De Randy. Randy es un bicho. Qué maravilla. Madre, bueno, por lo menos... Por lo menos sube arriba. ¿Por lo menos sube arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. Muy picado. ¿Pero ponela a Randy y ponela otra vez, madre? Madre, se parece... Claro. Agarro el porte, agarro el porte. Ah, sí, madre. Sí, buenito, madre. Qué buen feeling, madre. No, pues lo tiró bien. No, hombre, a mí me dicen que lo ponen a Papapitú. Sí, güey. ¿Cómo, madre? Está bien. A vos te ponen a Parks. Igual a Parks. ¿A Parks? Sí, es idéntico, madre. Miren que me parezco a Parks. Ya se hablé con Reinaldo, por cierto, madre. Me está invitando a ir a hacer visión... Allá. ...al estadio, allá. Cuando haya un partido bueno, vamos a ir a hacer visión allá. Ok. Bueno, ahí... Perfecto. Estamos a nombre de despegar.com. Recuerden que todo es posible, viajar es posible, pasarlo bien es posible, a dos, tres clics ahí con despegar.com. Usted baja la aplicación web, sencillísima, busca su destino, si quiere un tiquete de avión, si quiere hotel, si quiere un tour, si quiere ir a Disney, todo es posible a través de... Aprovechen. ...de que estamos en oferta de fin de año. La mega liquidación de fin de año, que la aprovechen ahí para que todo el mundo pueda ir a pasear. Así como está Loncito, si Alonso pudo ir, cualquiera puede ir. Si Alonso pudo organizar un viaje a Cancún por medio de despegar... Y con escala en México, cualquiera va. ...lo hace cualquier persona, Rona. Completamente de acuerdo. ¿Qué demuestra eso? La facilidad que tiene de comprar por despegar.com. Muy bien, muy bien. Sí, también recordarles que Ecotanque está ahorita promocionando el tanque conmemorativo a la evolución del ejército de Costa Rica. Entonces, ahí están diferentes presentaciones, 750, creo que el otro es 1,100 y 2,500 litros ahí para que usted... Por lo general, el tanque de Ecotanque es azul, pero este conmemorativo es de color verde, entonces para que lo aprovechen. Así era el uniforme, ¿se acuerda? Antes de los soldados en Costa Rica, verde. Sí, así es. Nos dan con la macana. Está muy bonito, está muy bonito la edición de los tanques de Ecotanque. Y bueno, si usted que tiene hijos entre los 7 y los 20 años y quiere que su hijo se ocupe, su hijo socialice, la pase bien, se despegue del teléfono un poquito, del televisor, del Play, los guías y scout de Costa Rica. Ahí tiene una opción que sigue siendo viable, que bueno, de hecho tiene línea gráfica nueva, ha actualizado su logo, el uniforme es nuevo, ya no tiene que andar ahí con el uniforme de antes. Ahora es ya soldadito, uno no, y ahora no, ahora es todo muy modernizado. Y aprende a hacer nudos y todas esas cosas. Todo, todo, acapar. De hecho hay un reto de llevar a Alonso a montar una tienda de campaña. Eso sí, imagínate, ¿cómo puede quedar eso? Así que los guías y scout de Costa Rica es una gran opción, por supuesto, para todos los jóvenes, niños. Y si usted es adulto, usted que fue scout, y dice, ya no puedo estar por la edad, pero puede ser voluntario. Voluntario. Y formar parte también del voluntariado de los guías y scout de Costa Rica. Continuamos. Ah, vean, para que vean que nosotros le tiramos feo, vean lo que tenemos ahí. Por supuesto, ya me he imaginado. No, 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 todo es malo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está el gol, el gol del Mundial Sub-20. Contra Colombia. No, man, qué golazo, Ronald. No, no, eso no fue un chispazo. No, no, pero sí fue un chispazo. No volvió a pasar nunca más, ¿verdad? Donde ya venía a pegarle a Danilo, según el pobrecillo, ah. Se la quitó. Man, qué bueno, man. Qué golazo. Sí, muy buen gol. ¿Y cuánto gol le metió usted en primera? Anduve como, o sea, como 40 por ahí. Ah, no, un montón, güey. Sí, sí, para central. Es que iba muy bien arriba. Y tiraba penales, ¿verdad? También tiró penales. También penales y cabezas. Me acuerdo de uno contra Trinidad, creo. Fue contra Trinidad o Jamaica. Esa fue la eliminatoria. En la eliminatoria. Que estábamos feísimos, feísimos. Y que un rebote y que se le pegó. Ahí jugaba, ¿cómo se llamaba aquel negrote? El Nandy Lowe, ¿no? El Nandy Lowe, ¿no? El Nandy Lowe. Ese día nos hizo un gol. Ah, sí, que giró y le pegó un leñazo. Fue esa, ¿no? A mí me dio miedo. Es que era como, me daba como dos metros, pero así, era un tanque. Sí, sí, sí. Era una locura ahí. Y pateaba. Y ese día, como que la tiró media larga, así. Y donde iba a patear, yo nada más hice como así. Le dio durísimo, ¿no? Y una más, eso que usted escucha, como dice, la bola. Y dice usted, lo agarra, uno lo mata. Lo mata, lo mata. Era una cosa. Y usted nota ahí un rebote y un tiro a esquina. Si no, yo voy fuera. Ahí hay un par de goles, ¿no? De Luis, los tiene Randy ya. Sí, también me recuerdo a Ronita marcando a Peter Crush. Ahora, digo yo, hace cuatro, trece años se cumplió el Mundial de Club. Sí, sí, el Mundial de Club. Con Peter Crush. Con Peter Crush. ¿Qué media? Dos, cinco. Dos, cinco, media. Dos, cinco, increíble. Dos, dos, cero, cinco. ¿Quién es el que cuenta esa historia? Que iban a jugar con Zapriza. Yo no sé si estaba. Creo que fue Lonis el que la contó. Que fue un equipo igual, Checo, no sé dónde. Y que empezó, empezaron con la alineación. Bueno, este mini porque venía la estatura. Ajá. Metro, noventa y cinco. Ronald, la bala, suyo. Sí. Fue Lonis el que la contó. Sí, fue Lonis. Ah, y que estaba porritas. Era el que estaba subiendo las marcas. Todos me daban las muertas. Y todos me dían. Y agarran el que puede hacerlo. Todos me dían un montón, weón. Qué fuerte. La otra es en el túnel. Cuando íbamos a salir para ese partido contra Liverpool, estamos haciendo la fila ya. Ajá. Y uno indirectamente. Es un momento importante en el partido. Sí, es clave. Hay que jachar. Es uno comienza a ver al rival ahí como comienza a verlo. Y se me viene Alemán también, weón. Imagínese, Alemán. 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 Alemán, alemán ahí fijo, andas en otras. Y me dice, se me viene aquí por detrás. Y me dice, Lonita. Y digo yo así. Y me dice, yo vio el maestro que tiene que marcar. Y yo, yo, no lo he visto. Y me dice, no lo he visto. Y me dice, maestro, vele la jupa. Se ve solo la jupa desde aquí. Entonces se veía todo al nivel de las cabezas, ¿verdad? Y un pedazo de que estaba de segundo, el maestro en la fila. Y yo le dije, y ese maestro, me dice, uy, Lonita. Yo me lo acompaño. Vale, el enano, qué bueno. Muchas gracias por el ánimo. El enano está sonando, maestro. En ese partido comenzaron a sonar los zapatos en el... ¿Tú lo más? Claro. Que se veía ahí el tornillo ese, ¿verdad? Wepuña. Y entonces ya uno comienza a medir estaturas, cuerpo, comienza a medir zapatos, si andas pinillero o no, ¿verdad? Y esos jugadores todos juegan con zapatos en el tornillo. Sí, sí, sí. Sí, es que ya es otro nivel. Y van con todo, ¿verdad? Ajá. Y entran con todo. Y entran con todo. Siempre, maestro. Ahí no hay tutía de nada, güey. Y al final hay Charita a la madrugada que se pegó. Disculpí, Luis. Disculpí, Luis. Sí, es maravísimo. Y el mundial también de Malasia. Y se levantó uno para ver esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Que Dios lo tenga en la gloria, que Dios lo tenga en su santa gloria, mamá. ¿Y cuál fue el jugador que más a ustedes dos más les ha costado marcar? O sea, que usted diga, bueno, imparable. ¿A nivel general? Sí, sí, a nivel general. Esa se le aplicamos a... A Medford. A Medford, pero a la inversa. A Medford le dijimos, ¿no? A Hernando. ¿Cuál fue el defensa que usted más... Al defensa, es serio, serio, mamá. Digo, uno espera que diga el chunche, el mincho, no sé. Bueno, con... Dice, con Maldini, me costaba un poco. ¿Con Maldini? Sí, claro, mamá. De serio, serio, mamá. Eso sí, sí, tenía razón. Y le puse... Y hice goleador a Avor Zucker y... Y al otro año estaban en el Real Madrid. En el Real Madrid. Sí, cierto, cierto, mamá. ¿Y usted, Ronaldo? ¿Usted, Ronaldo? Sí, Ronaldo. Sí. Claro. En el 2012 estaba Ronaldinho también, ¿no? Sí, pero ese partido no jugó. No sé por qué... Por dicha. Por dicha. Por dicha no jugó, ¿verdad? Pero jugó, sí, jugó Rivaldo, Rivaldo sí jugó. Ah, sí, jugó el Rivaldo. Rivaldo, Jafú, ahí todos. Qué monstruos, maná. Qué bonito. ¿Y vos? Yo, bueno, internacional sí, digamos, a nivel este de los brasileños, que siempre son muy difíciles, porque no solamente en ese partido yo jugué contra Brasil después en un amistoso que hicimos en Paraná, que nos ganaron 4 a 1, creo, y me tocó marcar a... No sé si se acuerdan, uno que se llamaba Edmundo, también. Claro, el animal. El animal, el animal, ¿verdad? Pero ese era... Digamos, internacionalmente ese, el Beto Acosta con Universidad Católica, también era un delantero muy difícil. Y, bueno, Ronaldo igual. Y después, en el ámbito nacional, a mí me costaban los pequeñitos, para marcar. Claro, bueno. Y cuando estuvieron de moda, que también les mando un abrazo, ojalá que estén viendo el programa, a Farley y a Taylor. Qué hijo de puña, par de nanos más difíciles. Incómodos, incómodos. Rápidos, pero desequilibrantes. Me costaba mucho marcarlos a ellos. Y después, Herediano tuvo un delantero brasileño, Nidson de Melo, también. Ah, merecer un genio, maná. Muy rápido, muy bueno, muy desequilibrante. Y, bueno, nos hacía pasar cada mañana ahí en Heredia. ¿Y el cachorro? Bueno, el cachorro, puño, el cachorro. Sí, el cachorro era muy... El cachorro, ese era único. Ese era muy alto, era zurdo. También le dificultaba a uno encontrar la pelota ahí, ¿verdad? Y tenía una potencia, como dice Luis, esos tipos de jugadores grandes, así, tienen una potencia en corto, muy, pero muy buena. Un día, yo me salvé que no me expulsaran en Alajuela. Que, por cierto, en el Proyecto Gol me tope a un ex-álbitro, Ronald Gutiérrez. Ah, Ronald Elías. Ronald Elías Gutiérrez. Y me dio ahora en el Proyecto Gol hace unos par de meses y me dice, ¿Qué, Ronita? Le digo, ¿cómo está? Toca. May, usted sabe que yo te tenía que expulsar a vos. Me dice. Ajá. Y le digo yo, ¿ah, y otro más? Va a seguir. Va a seguir. Y dice, ¿te acordás de aquel partido con Alajuela? No sé si yo se acuerda una vez que me metió como 3 a 0. Yo estaba. Y llegó, me pasó casi que igual a las de Arloncito. Llegué a marcarlo y plum, me tira el caño igual hecho. Qué chorro. Sí, sí. Y entonces yo le metí gancho ahí por abajo, ¿ah? Sombreado, sombreado. Y entonces él ya me vuelve a ver y ya llega el árbitro a apartarnos. Y no sé qué me dice. Ah, no me quería la bola y nos iban ganando. Entonces yo se lo intenté quitar rápido. Y cuando yo le quitó la pelota, él como que se hace así. Y me quedó así como muy cerca, ¿verdad? Y el agua así, plum, le metí un cosco. Pero le metí un cosco aquí que era pura frente, ¿verdad? Delante del árbitro. Sí, más que era para roja. Esa agresión, claro. Era roja. Y el árbitro y Ronald Elías se quedó completamente. Sí, hermano, creo que lo haya hecho. Y no se lo esperaba. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo es ese mal? Le va a pegar un cosco. Y entonces Froylan se murió de risa, se dio vuelta. Y yo me di vuelta y seguía. Y entonces me seguía el tocayo y me decía, te tengo que expulsar, te tengo que expulsar. Y yo le decía, va, expúlseme, ya si quieres. Pero ya no me dejó a paro. Sí, sí, sí. Déjame jugar o me vas a echar. Y años después te tengo que expulsar. Y ahora el tocayo es coordinador, no sé, de arbitraje internacional incluso. Y ahora me lo tope en el proyecto, la hora que estuvimos con Luis en el internato. Y llegó y me dijo, bandido, ¿te acordás? Todavía se acuerda. Todavía. Se han expulsado. Como 15 años después. Le dije yo, ahora otra más toca. Ay, qué bueno. Pero Froylan era un tremendo jurador. Sí, era espectacular. ¿No lo han invitado aquí o no viene? Sí, claro, no quiere. Está encerrado, está encerrado. Está encerrado. Dice que vayamos allá si queremos. ¿Está en Panamá? No, está en la zona sur. Ah, en zona sur. Está en cerrado, el cachorro. Tiene un hotel, entiendo, y un restaurante. Y está bien él. Ese era un fenómeno. Un fenómeno. Y un artista. Ese tiene mil. No, ese tiene un millón. Sí, ese tiene un montón. Ese tiene una a la juela con Kiyosellán. Con Manolo. Con Manolo. ¿Se acuerda cuando se empataban los partidos que había penales? Ajá. De hecho, hablando de Kiyosko, yo creo que hizo Kiyosellán. Arriba, pero... Que fue algún cortito. Pero ya los reunieron. Sí, ya, ya les tomaron un café junto. Yo Kiyosko, un periodista. Pero Manolo es muy eufórico. Ese tiene varias con la juela. Sí, sí, sí. Un día estamos jugando un partido amistoso allá en Panamá. Contra un equipo. En ese tiempo, el fútbol panameño... Un equipo ahí. Sí, jugaban cancha de béisbol. La cancha de béisbol. Se jugaban cancha de béisbol. Era un amistoso. Y entonces, vamos perdiendo el primer tiempo, ¿ah? Como uno a cero, no sé qué. Bailados y todos salvados. Pero la cancha horrible y todo. Y entramos al camerino, ¿ah? Se siente. Todos sentados aquí tomando agua, no sé qué. Comienza Manolo. Caminar para allá y para acá. Sí, chiquísimo allá. Se lleva a reventar. Y, muchachos, ¿cómo están? ¿Vos, Richard, cómo estás? Bien, bien, profe. Todo está bien. Iba a preguntarle uno por uno. ¿Y vos, Diego? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. ¿Y vos, Mauricio? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Y vos qué? Bien. Sí, sí. Entonces, ¿por qué puta no estás metiendo, hijo de puta? Se puteó todo. Es que arrancamos de boda. Se arrancaba. Y la de la liga fue que en ese tiempo tirábamos penales. Cuando empataba el partido, había penales para un punto más, no sé qué. Sí, correcto. Y Froilán siempre llegaba tarde y esas caras. Y el hombre ya estaba chiva con Froilán. Pero lo amaba. Sí, no era el hijo. Era el hijo legítimo. Se decía, pues, lo todo, te pago tres mil o cinco mil por gol y me haces estas. Y no sé qué. Le pagaba cinco mil colones por gol. Sí, en ese entonces. Se estás dejando sin dinero. Y entonces, enchaquetados los dos, empatamos el partido contra San Carlos. Y Froilán, como lo había engañado y que le había reclamado que porque llegó tarde, entonces andaba chiva, pues, ¿no? Sí. Comienza la lista. Y conociéndolo. Wilmer, pa, no sé qué. Y tira, de último, tira a Froilán. Yo no tiro nada. Yo no tiro nada. Está chidísimo. Tira, negro, tira. Yo no tiro nada, profe. Y se le metió que no iba a tirar penal. Entonces pone a Mauricio al chunchi. Ajá. Tomé pa, pa, pa. Viene el chunchi que se... No sé quién hay otra. Viene el chunchi. Ah, bueno, habíamos empatados. Y vive el chunchi. Y bota el penal Mauricio. Y perdemos el punto. Ay, Dios. Y justo con Mauricio, que ya. Sí, sí. Y le tocaba a Froilán. Iba para el camerino, pero... ¿Y qué tocó? Sí, sí. Entramos al camerino. ¿Tienes esa puerta? Comienza a amarrarse en los... Caminaba para ahí y para acá. A mí me están viendo la cara de Bobo. Algunos aquí comienzan a... Se va a... Quitarse por la camisa. Pero mamá, no sé quién le había dicho ya. En el camino, el trayecto. Froilán, si te dice algo, no le digas nada. Porque si no, aquí se va a hacer un... Sí, sí, porque Manolo muy, muy fuerte. Sí, sí. Muy alérgico. Están viendo la cara de Bobo. No sé qué, papá. Y está Froilán así. Y le dice, es con vos, hijo de papá. Y Froilán por dicha se quedó. Pero si Froilán le dice, ah. Se hubieran peleado. Se agarra. Se agarra. Después otra, un clásico. Esa es buena, porque está... Estás visto que está toda la semana que hay tiros de esquina, que no nos pueden hacer un gol de tiro de esquina. La primera jugada, tiro de esquina, viene un Víctor Cordero, pan, gol. Nos está... Termina el primer tiempo. Y está la sala de masajes así. Y entonces está el Gatico Álvarez, el masajista, acomodando como el hielo y los frescos. Pero es que le quedó la sala de masajes, le quedó aquí. La mesa, la mesa. La mesa. Es decir, la mesa. En la pura cabeza. Y viene Manolo y le hace así a la mesa. Y dice, ¿qué le pasa? Está loco, le dice. Casi le arranca la uva. Disculpame, Gatico. Disculpame. No, 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 está loco. ¿Qué es eso? Disculpame, Gato. No, no, no. ¿Qué es eso? Anda, la concha. Qué bueno, man. Qué bueno, man. Ese señor estaba... Un vacilón. Qué bueno, man. Aquí estoy viendo un mensaje que no lo puedo dejar pasar. Dice María Sánchez Jiménez. Qué par de grandes jugadores. Aunque soy herediana, admiro a ambos. O sea, es parte de lo que es visión. O sea, que uno vea que una aficionada herediana mande saludos para un jugador de ahí. Un referente de esa prisa y de la liga. ¿A qué ha pasado? ¿Qué han venido jugadores? ¿Cómo se llama la señora? Muchas gracias. María Sánchez Jiménez. Muchas gracias, Sara María. Muy amable. No, aquí han venido jugadores que generan esa impresión de caemal, de refugnante y modestia aparte. Gracias a que vienen acá y se sientan un rato y sacan esa parte humana, la gente termina diciendo... Ahora que allí yo he dicho lo de Panamá, nosotros a Panamá en aquellos años, nosotros teníamos más facilidad de ganarles a los panameños. Como dice Luis, no jugaban tanto, era solo béisbol, jugábamos en canchas de béisbol. Canchas de béisbol, yo recuerdo. Y en el estadio... No había fútbol profesional. No, no había, no había. En el estadio Revolución, que es el actualmente el Rommel, que lo modificaron, igual fuimos a jugar un partido con Zapriza, amistoso. Esos amistosos no tienen nada de amistosos. Sí, claro. Entonces estábamos jugando contra un equipo panameño, no me acuerdo el nombre y cuál era. Y normalmente siempre uno jugaba contra Árabe Unido, o Tauro. Tauro. El otro más ahí, que son los más conocidos. Y había un centro delantero de esa característica, así grande, ¿verdad? Pero el Mahé era bien malo, sinceramente. Malo el Mahé. Y a él me llamamos como seis. Y entonces el Mahé comenzó a ponerse incómodo. Y entonces algo pasó y ya se enfrentó otra vez conmigo, que yo era dulcito para eso. Y me dice, ¿qué te pasa a vos? Y le digo yo, ¿qué le pasa a usted? No es que usted solamente béisbol juega, nada más. Y se me queda lo habiendo así. Y me dice, sí, sí, es cierto, solo béisbol jugado. Y solo boxeo también ustedes, son malísimos para jugar al fútbol. Ah, ¿boxeo? Y yo, sí, señor. Y me hace, toma esta. Pero así. Lo conectó. Y lo pegó de una. De frente al árbitro y todo. Y por supuesto lo expulsaron, pero me nuqueó. Me nuqueó. Me sacaron en camilla y cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el camerino. Con el ojo así. Hinchado. Pero está bueno. O sea, me gustó que me haya pasado. Y después en el camerino, todos los compañeros en el equipo me molestaban. Me decían, tome, tome, está bueno. Siga. Ya íbamos ganando 5 a 0, 4 a 0. Claro, eran aquellos tiempos cuando Panamá no era lo que se convirtió después, ¿verdad? Ya después comenzó a sacar a Rommel, a los Valdés, a Persia, a Pigot, a Mendieta. En dieta. Sí, sí, sí. Y se hicieron después, claro, se hicieron después, rivalidad ya deportiva, pero bravísima. Qué bueno, bueno. Seguimos teniendo ahí mucha gente conectada. Agradecerles a todos la preferencia, tanto en TDMás como en nuestro perfil de Facebook. Vamos a ir a un corte comercial más en TDMás. Nos queda el último corte, señor Grandi. Qué rápido se pasó. Y regresamos, regresamos después del corte para ya despedir el programa. Se nos fue rapidísimo ya. Qué rápido. Se fue casi hora y media de programa. ¿Hora y media? Qué rápido. Se me ha volado, ¿verdad? Duró más a ver en llegar. Y no es vara, güey. Y no es vara. Bueno, vamos a un corte aquí entre más. Ya regresamos. Seguimos acá en la visión del 10 y seguimos en redes sociales. La visión del 10 y seguimos en redes sociales. Contra ellos porque, madre, o sea, Gillo, lo mío era tirarla larga. Pero yo sé que estos decían, no, no, que tire la bola, pero él no va a pasar. Con el colmillo, con el colmillo. Ronda Luna, me hizo un rinconado ahí en el Nacional viejo, madre. Igual se la tiré larga porque yo decía, nada más la tiro larga. Y le caí encima restrepo y a todo el mundo ahí en la banca. Qué bueno. Decía, decía, a Ronito se la tiro larga porque es lentísimo. Y Gillo igual. Los dos, sí, claro. Sí, 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 eso lo ha dicho, eso lo ha dicho. No, no, claro, sí. No, pero el madre dice, más, un furgón. Está bien pensado, pero ya nosotros pensamos, o sea, yo no voy a decir lo que ha pensado usted. Sí, y tenía, diga, 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 diga. Yo decía, el negrito es rápido, me la va a tirar larga. Sí. Pero en una, necesito una nada más para bloquear todo lo demás. Ahora, a veces no llegaba esa una. Eso Andy era muy rápido también. ¿Y era solo un bombacito y ya? Sí, 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 hay que pegarlo. Hay que pegarlo, hay que pegarlo. Hay que pegarlo, hay que pegarlo. Me daba Andy y después Andy decía, cambié la mano. No, oye, Andy también, que es buenísimo. Andy también, yo me daba Andy para el otro lado. Rapidísimo los dos. Ay, le voy a cheche y yo no, quédese usted por ahí. Sí, Andy también, es dificilísimo Andy. Sí, sí, sí. Por cierto, también un abrazo para Andy. Sí, Andy, muy rápido. Sí, 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 muy rápido. Ahí me lo topé la otra vez en el estadio del Carmen. Así que le mando un abrazo a Andy. ¿Era bravo a Andy también? Sí, era, era. No, pero ustedes siempre tenían como, decirle, Gualitas lo tapaba a Marín, a Jervis tapaba ahí. Entonces uno, por más que la tirara larga, y si mano a mano con Jervis le costaba uno, ahora que lo taparan a ellos. Hubo un tiempo, hubo un tiempo. Yo creo que ambos equipos, Apricio y La Liga han tenido momentos donde realmente es frustrante ir a jugar ahí. O sea, que andan muy bien. Pero hubo una liga, que yo la tengo en la retina, porque yo creo que yo estaba empezando, o sea, ya tenías pocos años. Madre, que qué cosa más terrible era ir a jugar ahí, cuando estaba Wilmer en su máximo apogeo. Sí, claro. Tenían ahora ahí, bueno, tenían. Me recuerdo cuál liga era, la que tenía la pantalla, decía al fondo, que el reloj empezó, usted lo empezó a ir a un chiquitico, y usted lo veía inmenso y no pasaban los minutos. No, más, pero era un bailongo. Carlos Castro por un lado, Maguárez por el otro. Creo que Rolando estaba. Rolando, mano. Yo me acuerdo una final, una final que jugamos con Guapiles, que fue de noche, un miércoles. Y entonces jugamos allá en Guapiles, quedamos 2-2 con Santos, contra la Liga. ¿Eric Scott, los goles? No, fue el de vuelta. Y cuando veníamos en el bus, nosotros teníamos un equipazo en ese entonces, en Guapiles, y nosotros teníamos que ganar allá, pero quedamos 2-2. Ya cuando venimos de vuelta, íbamos a Bernardo Soto, General Cañas, perdón. Y todo el mundo nos hacía, de 5, me va, de 5 para arriba. Y uno con los audífonos. Sí, claro, pero uno por dentro, Maguárez por un muestro en ese estadio. No, no, nada más decía, ¿Quién lleva los angorros? ¿Quién lleva confeti? Porque vamos a bailar. Y uno era Pablo Camacho, y le decían, Pablito, dame a las cosas. Qué triste, madre. Y fallaron por uno, Maguárez, llevaron 4. Fallaron 4. 4 en la final. Ese día creo que Eric metió los 4. 4. 4. 4 metió, Maguárez. Tiene el récord en una final aquí en el país, 4. Machu, mora, bravita. Y me dijo, a eso vinimos, mi chiquito, es hacer histórico, Eric. Hacer lo grande. Hacer lo histórico, hijo, macho. Qué madre, vamos a tomar el selfie, Motorola, que aquí es, ya se fue el otro, que rifamos el otro día. Ese teléfono está espectacular, Maguárez. Está espectacular. Está activa. El nuevo One de Motorola. Se activa la cámara, se lo gira así nada más, y le da vuelta, inmediatamente la cámara se vuelve. No hay que hacer mucho toque. Última tecnología, tiene un montón de funciones impresionantes, ¿no? Vamos a tomar un selfie ahí. Sí, pero le da vuelta, porque si no, toma la cocina. Toma el flaco allá, conciendo los batidos y todo. Ahí estamos. Otra por aquella. Ahí estamos. El selfie Motorola. Excelente. Así que usted quiere un buen teléfono, ahí tiene el One. El One de Motorola, que es espectacularmente ágil, muy versátil, tiene un montón de funciones muy interesantes, la verdad que está muy muchoso. Vamos a tener que rifar otro, ahí tenemos otro día estos. Antes de Navidad, yo creo que este viernes rifamos otro teléfono. porque usted está haciendo así, digamos, negocios como Alonso, No, 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 cero, cero, cero. Qué miedo le tengo a Alonso. Alonso, hay que tenerle respeto. Negocios, ni con Alonso, ni con Zunzín, ni con Alemán. Sí, exactamente. Alonso se saca de esa lista según él, pero qué, Alonso es parecido. Pero él es que lo embarca, él no es mala leche, sino que lo embarca uno, ¿me entiendes? Y él consigue algo, él dice, va a llegar tal madre a visión un gratico, ya le sacó por otro lado, pero para él. Él no saca para todo, sino es un bichillo. ¿Dónde está Alonso? Anda de viaje, en serio. Anda de viaje en Cancún, de luna y miel. Yo tenía miedo porque hay las maletas y todo, que se le perdiera. No, anda, anda en Cancún. Ya llegó bien. Ahora que esté disfrutando allá. Bueno, señores, definitivamente, bueno, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad, Diego Alonso? Ah, bueno, vas a hablar de... Sí, sí, nada más para recordarles que aquí el audio que tenemos es el LG, el PK3, el PK5 y el PK7. Ahí están disponibles en todas las tiendas Monge, para que lo aprovechen. Se puede hasta, es resistente al agua hasta un metro, entonces usted lo utiliza para la fiesta. Ahora que viene fin de año, le pone full volumen y así activa todas las fiestas. Igual que la pantalla LG OLED TV 4K, dijo Alonso, que es la pantalla donde puede ver a todos nuestros auspiciadores. La pantalla más delgada del mercado y con los negros perfectos, dijo André. Los negros perfectos. No, es que da negros perfectos. Casi ningún televisor da negros perfectos. ¿Saben eso ustedes? Son como gris oscuro. Este tira negros perfectos y con un sonido envolvente, que ya usted no necesita ni siquiera un teatro en casa. El sonido que tiene ya le alcanza para que suene y retumbe toda la casa. Bueno, nos vamos a NombreDespegar.com. Viajar es súper fácil y sencillo a través de Despegar. Y por supuesto a través de los señores de los guías y scouts de Costa Rica, que también pues tienen poco de haber empezado a formar parte de la familia Visión. Y pues muy complacidos con el programa de hoy. Muchísimas gracias. Mucho gusto. La verdad que primero verlos otra vez y compartir con ustedes, Ronald. André, claro. Ahora la firmamos al final, Ronita. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un placer, un placer ahora la firmamos. Y ya tengo el ganador de la camiseta y la jacket. ¿Las va a tirar juntas las dos? ¿Sí o no? ¿De una? Sí, todo de una. De Ibele, a ver. Se llama JP Segura, que fue el que compartió el video. JP Segura es el ganador de la camiseta, las dos camisetas y la jacket. JP Segura. Bueno. Entonces ahí nos vamos a estar contactando para... JP es un fiel seguidor de Visión desde el día uno, yo creo. Bueno. Te lo juro. Solamente que si no me equivoco y que nos diga, vamos a tener que mandar un video internacional porque creo que está en Estados Unidos del hombre. Ajá. Sí, sí, pero se la mandamos. Ahí vemos algo. ¿Qué hacemos? Sí, 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 sí. Gracias, señores. ¿Cómo la pasamos? Con gusto, muy bien. Este tipo de entrevistas o de... No ni entrevistas. No es entrevista. Este tipo de dinámica o de... Se siente muy bien. Se relaja uno y todo. Ya no habla nada de táctica ni de nada. No habla nada de eso. Gracias. Por eso le gustan mucho a las mujeres. O sea, insisto, no me malinterpreten en el comentario. Ayer me decía una señora, es que como no hablan de fútbol, me encanta el programa. Porque cuando hablan de fútbol me aburre. Sí, 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 sí. No, no, aquí no se va a volver nunca. No, porque siempre hay mucho que contar. Porque todos tenemos algo que contar. Sí, sí, sí. Y estoy seguro que hay muchas otras. Y eso no se acaba. No, no, no se va a acabar mucho. Y todos los días se genera una nueva. Es lo bueno. Sí, así es. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Lo que emprendan a ambos. La verdad que nos dieron unas alegrías recientemente muy grandes. Claro, muy bien. Y eso no hablamos para no, pero ya llegará en su momento. Así que lo que emprendan, gente como ustedes, para mí tiene que estar ahí aportando en el fútbol por la trayectoria y la capacidad que tienen ambos. Y el viernes vamos a tener un programa muy especial. ¿Podemos adelantar algo? Vamos a tener una familia de esos que ha habido en Costa Rica que han jugado cuatro hermanos en primera edición. Entonces el viernes vamos a tener, si Dios quiere, a los cuatro acá. Son como allá, como de Cartago, ¿no? Ah, ahí están. Yo de mi parte también agradecerles. Sé que pasan muy ocupados en los proyectos y todo, pero no es cualquiera que puede tener a un excapitán de la liga, un excapitán de esa prisa juntos y pasando un buen momento. Que esa es la idea de visión, pasar un buen momento, unificar criterios, contar unas anécdotas que todos tenemos y pasar un buen rato para que sigamos disfrutando de visión. Muchas gracias a ambos por venir. Mucho gusto. Sí, nos vamos, señores. Nos encontramos el próximo viernes, Dios mediante, acá a las 12 y 30, igual por TVMAS y por nuestra plataforma de redes sociales Facebook. Métase ahí, denle me gusta a la página visión para que siga los cortos, los videos que subimos constantemente. Y muchas gracias por ser parte de este proyecto que, gracias a Dios, ya cumplimos año y tres meses y seguimos avanzando para adelante con la mirada puesta donde queremos llegar. Tenemos la meta muy clara, de verdad que sí. Así que, feliz tarde, que Dios los bendiga y nos vemos el viernes, Dios mediante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!